Hola, soy Enrique Márquez y los invito este sábado a ver un nuevo capítulo de La Ruta de Enrique. No se pierdan la segunda parte y final de mi visita por las Islas Galápagos. Recuerden, este sábado, La Ruta de Enrique y el final de las Islas Galápagos. Este sábado, a las 20 horas Costa Rica, 21 horas México, 22 horas Argentina, por tu canal Destinos TV.